Hijos de su maíz, que me levanté dos veces, dos veces para... ¿Tienes ganar tu copia en tu pie? Sí, dos veces me levanté sobándome los pies, los dos. Entonces dije, no, no manches, déjenme pongo... ¿Saben por qué? Porque por las chanclas. Pero me voy a poner, déjenme pongo las botas. Dile a Mateo que no estés malcriado. Con su quita. Aquí sí puede salir. Ahorita pregúntame a mami, ¿dónde estás grabando? Y ya yo te digo si puedes... Hola chicas. Hola chicas. Bien a mí, hijo de mí. Hola chicas, suscríbanse al equipo de mi mamá. Para ganarnos un carro de baña, una casa de 20 pies y una alberca, albercota. Pero no onda ahí, no onda ahí. Pero, yo quiero una albercota, pero no grandota. No grandota. Chiquitita, chiquitita, chiquitita. Una alberca, una alberca, una alberca. Pero que esté calientitita, bien caliente, bien caliente, bien caliente. ¿Eh? Caliente. Y así, ya, ya termino. Y también, ¿de 20 cuartos? De 20 cuartos. No de 20 pies. De 20 cuartos, chiquitita. Lupita, adiestres a los niños a decirles cosas. Ese es un error más grande. Mira, Lupita, si quieres estar aquí, si no puedes irte, la neta. Esas cosas que estén diciendo que adiestres a los niños, ¿qué de malo te está diciendo el niño? ¿O qué te está pidiendo el niño? Nada, te está pidiendo. Simplemente te está haciendo una invitación a que te inscribas al equipo de su mamá. ¿Cuáles son las aspiraciones que tiene su mamá y que tiene toda la familia? El crecimiento, nada más. El que lleguemos a tener una casa grande, una residencia. Ellos en su inocencia, algo que tú no entiendes. Es que a ellos les encantaría tener una casa de 20 pisos. ¿Sí sabes qué? De 20. ¿Sí sabes que no hay casas de 20 pisos? No hay vercota, pero no andas. ¿Sí sabes eso? Ah, bueno. Entonces yo creo que hay que usar la inteligencia para entender lo que te dice el niño. Él solamente te está invitando. Él nada más te invita. Si quieres tú aceptar la invitación, adelante. Si no, no es necesario que tú aceptes esa invitación. A huevo ni los sopatos entran. También otra cosa. A huevo nadie los tiene aquí. Ay, es que te haces bien soberbia. No, es que ustedes se ponen a decir cosas que ni al caso. Nada, nada que ver. Yo no sé quién queda más mal. Si quien está haciéndome su comentario constructivo. ¿Sí? Que no demuestra tanta... Que no demuestra tanta inteligencia. Disculpame que te lo diga. Pero esa es la realidad. Si a mí un niño me está invitando. Me está vendiendo un dulce. Oye, te vendo una paleta. Me agarra en la calle y te vendo una paleta. Ay, este niño. Ay, me está saltando. ¿Verdad que no? Hay que usar la inteligencia. El niño quiere que yo le dé una moneda. Me está ofreciendo un dulce. Ok, se lo doy. Hasta ahí. Pero el niño no te está pidiendo nada. Simplemente te está diciendo. Inscríbete. ¿Sí sabes qué es eso? ¿Sí? Sí, sí se la presto. Dile. Dile a ella. Pero, ojo. Ay, este, ahora sí qué. Imagínate, Carmelita. Imagínate, Carmelita. Quiere una casa de 20 pisos. Pobrecito. ¿Tú crees que la persona que comenta, que dice, ay, es que diestra su hijo, le va a poder comprar una casa de 20 pisos? En primer lugar, no existen las casas de 20 pisos, ¿verdad? Un castillo, a lo mejor. Pero ni los castillos. Los castillos, pues, son un edificio, a lo mejor. Dijera, ¿verdad? ¿Vieron? Entonces, si para ustedes esto es victimizarse, pues, entonces... Si para ustedes eso es no creerse, pues... ¿Cómo? ¿Se enferma así? ¿Se enferma así? ¿Tú es enfermo? ¿Tú es enfermo en el barco? Pues lo siento mucho, chicas. Aquí les estoy demostrando que sí se puede. Sí puedo trabajar en Terramar. Sí puedo ser bloguera. Sí puedo ser youtuber. Sí puedo ser mamá de 24 horas. Sí puedo ser una mujer emprendedora. Sí puedo levantar una pala, carriar una pala, levantar un costal. Sí puedo paliar. Sí puedo hacer una revoltura. Yo sí puedo. ¿Tú puedes? Porque yo sí. Así es, Nancy. Pero yo sí puedo. Si tú no puedes, solamente tú sabes qué limitaciones tienes. Yo no tengo... Sé cocinar. O sea, ahora sí que digamos que sé cocinar. El sazón es distinto. Claro está. Sí, yo te puedo decir, yo sé cocinar, pero el sazón... Cada quien tiene su sazón y cada quien tiene sus... Delicias. Así es que yo te estoy invitando a ti a que... ¿Qué me están diciendo? ¿Este no es trabajo para una mujer? Te estoy demostrando que sí. Lupita, adiestres a los niños a decirles cosas. Ese es un error más grande. Mira, Lupita, si quieres estar aquí, si no puedes irte, la neta. Esas... Esas cosas que estén diciendo que adiestres a los niños. ¿Qué de malo te está diciendo el niño? ¿O qué te está pidiendo el niño? Nada te está pidiendo. Simplemente te está haciendo una invitación a que te inscribas al equipo de su mamá. ¿Cuáles son las aspiraciones que tiene su mamá y que tiene toda la familia de crecimiento? Nada más. El que llegamos a tener una casa grande, una residencia. Ellos en su inocencia, algo que tú no entiendes. Es que a ellos les encantaría tener una casa de 20 pisos. Sí, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Que no hay casas de 20 pisos. Una de mercota, pero no onda. ¿Sí, ¿sabes eso? Ah, bueno, entonces yo creo que hay que usar la inteligencia para entender lo que te dice el niño. Él solamente te está invitando. Él nada más te invita. Si quieres tú aceptar la invitación, adelante. Si no, no es necesario que tú aceptes esa invitación. A huevo ni los zapatos entran. También otra cosa. A huevo nadie los tiene aquí. Ay, es que te haces bien soberbia. No, es que ustedes se ponen a decir cosas que ni al caso. Nada, nada que ver. Yo no sé quién queda más mal. Si quien está haciéndome su comentario constructivo. ¿Sí? Que no demuestra tanta inteligencia. Disculpame que te lo diga, pero esa es la realidad. Si a mí un niño me está invitando, me está vendiendo un dulce. Oye, te vendo una paleta. Me agarra en la calle. Te vendo una paleta. Ay, ese niño. Ay, me está saltando. ¿Verdad que no? Hay que usar la inteligencia. El niño quiere que yo le dé una moneda. Me está ofreciendo un dulce. ¿O qué? Se lo doy. Hasta ahí. Pero el niño no te está pidiendo nada. Simplemente te está diciendo, inscríbete. ¿Sí sabes qué es eso? ¿Sí? Sí, sí se la presto, dile. Dile en ella. Se la presta, se la presta. Pero, ojo. Ay, esto ahora sí que. Imagínate, Carmelita. Imagínate, Carmelita. Quiere una casa de 20 pisos. Pobrecito, ¿tú crees que la persona que comenta, que dice, ay, es que diestra a su hijo, le va a poder comprar una casa de 20 pisos? En primer lugar, no existen las casas de 20 pisos, ¿verdad? Un castillo, a lo mejor. Pero ni los castillos. Los castillos, pues, son un edificio, a lo mejor. Dijera, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, sí. Si no tienes inteligencia para aceptar las cosas, ¿por qué me tiras las cosas, chinipuil? De Guadalajara, Alejandra. Acabamos de llegar de Talpa. De Talpa de Allende. Verás qué bonita experiencia ir a disfrutar la fe. Así, así le voy a llamar yo. A disfrutar la fe. Cristian, por favor, por favor, ¿ven qué les digo? Vete para atrás, corre. Es que en vez de llevarse... Estoy haciendo video, por favor, compórtense. Hola, Vero. Dice... ¿Termio? No, a ti te di uno. ¿Dónde está ese? Pedí mucho por ellas. Pedí mucho por toda la gente que tiene algo malo en su corazón. Y voy a pedir, y yo sé que la Virgencita nos va a hacer el milagro de llenarles todo su corazón de cariño, amor, ternura, todo lo que necesitan. Dáselo, es de... es ahí. Ácelo. Préstaselo. Ven, ¿de quién era este? No, no, no. Ah, bueno, ve cómo hace menos la... Cristian, Cristian, yo no quiero discutir contigo, por favor. No puedo, no debo ni quiero. Llevo pa' todo el mundo. Cristian, Cristian. De silencio, por favor. Hola, Agustina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? No, no, voy a dar toda la moda. Me duele la cabeza. Ya llegué. Yo te quito, pues. Ya llegamos. Gracias a Dios, ya llegamos. No, no. No, no. Ya llegamos. Me paré aquí en una gasolinera en Guadalajara porque me duele la cabeza mucho. Dormimos con el ventilador por el calor y ya se verán. Ando bien mormado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo hablo aquí ya. ¿Qué? Que se les va. ¿Coca? ¿No trajiste esto para ti? No, coca no te voy a dar. ¿Pastillas? ¿Dónde las dejaste? Ahí, Cristian. Ahí te han estirado. Ahí, con un chico. ¿Pero qué tiene llamado? Cristian, por favor. Sí, me duele la cabeza. Hola, Flor. Ah, Flor. ¿Cómo están? Pero no, déjenme que se me pase el dolor de cabeza. Pero, neta, no le hacen. Me hubieran hecho así. Ay, coca. No, pero le doblan los segundos. Me duele. Me duele así como que toda. Pero es el estrés. Es el estrés de venir manejando, chicas. Mira, lo que hicieron con distintas. Y en plena calor. Imagínense nomás. Es que no trae camarones. Por eso te preguntaba que quién había comido para servirme más yo. Pero bien, ya comió. Para servirme yo más. Nayeli falta. Nayeli hace sí mismo. Pero Nayeli no se sirve camarones. Ella usa, ella agarra con un cabito. No se me perdió de lo que traía a lo mejor de una espina. Sí. Sí. Sirvele camarones. ¿Quieres un cabito de camarones? No les hace daño. No les hace daño. ¿Seguro? No les hace daño. Aquí traesle fresco cuando te lo bajas. ¿Tú le tomo la espina? Sí. No le. No le. de traer ahí a tu lado pues ya no comas eso ya no comas eso ah bueno ándele pues Fernanda no Cristina aquí uno hace lo que los padres dicen si no mejor no si de que te dice tu mamá quien manda Joaquín o los burros aquí mandan los papás no mandan los hijos señoras por si no sabían eso mi papá no dale plátano no plátano le hace daño no quiere no quiere que le quiten uno el pescado ya no le hables porque se desconcentra y no va a ir a hacer fíjate lo que no no le hables dice un pedazo de pan dice para que se le baje por eso me pongo aquí y les doy la espalda porque no quiero que vean a mi papá porque si no más lo van a traer allá pero ahorita lo estás bien enfocado si es que se me olvidó ¿quieres un plátano? para la espina pero primero ya acabaste de comer me la tengo en el palajar ahorita ahorita te la quitan pues ya no comas eso dámelo dámelo ya no comas léeme por favor dice Elsa Medrano ¿qué pasó Elsa? dime, dime ¿yo no quieres? yo no quiero dice mira Abigail pues ¿qué te puedo decir? tratan y tratan yo sé soy un soy caso perdido soy caso perdido chicas no puedo así es la vida dale aguacate ¿quieres aguacate, papá? no, ahí tienes un plato nomás que está comiéndose el pescado tranquilas no pasa nada ya ya se le pasó ya se pasó ¿no se dijo que no puedes comer? mira, no hay que llevarnos a Petra hay que dejarla aquí aquí que se quede ¿para qué la queremos allá? ay no, qué horror eso de andarla cargando hasta por aquí no, 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 no oye, no me da cura si no, 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 no oye, no, no cállate tú también si no, no, no levantes muy bien busquiste derecho de autor ¿Me vas a hacer un favor? Para mí no me cuestiones ¿Qué hago y que no hago en mi casa? Por favor ¿Sí? No quiero tener problemas contigo, mi hija ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allá adentro en el cuarto? ¿Entendido, mi hija? ¿Entendido, mi amor? ¿Quién manda a ti, mi hija? ¿Quién manda? ¿Eh? Aquí te lo traigo Aquí te lo traigo Aquí te lo manda, mi hija ¿Quién es que te suba por arriba? ¿Quién? ¿Quieres audiencia? ¿Quién me anda, mi cielo? ¿Te subo para arriba? ¿Quién te manda, mi amor? ¿Quién me anda? No, 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 no ¿No va a dar mi vida? La audiencia, te la doy yo, mi vida Tu te vas por arriba y tomo cachai Gracias.